Aquí, sentada, miro así al mar Aquí, sin nada ni nadie que me haga olvidar Tantos besos perdidos y maltratados Sin ninguna explicación, que pudo ser mejor Tantas veces juramos enamorados Sería eterno nuestro amor Qué grande es ilusión Feliz cumpleaños, extraño el tiempo Qué ha pasado Feliz cumpleaños, extraño tu cuerpo Cerca del mío No quiero sentirme así Este cumpleaños Aquí, sentada, quisiera llorar Aquí, en lo oscuro de esta soledad Su mirada me devoraba con ganas de amar en cualquier lugar Sin prisa ni final Me tocaba la piel, los ojos, la cara La vida me hacía volar Nunca podré olvidar No estás aquí Feliz cumpleaños, extraño el tiempo Qué ha pasado Feliz cumpleaños, extraño tu cuerpo Cerca del mío, cerca del mío No quiero sentirme así Este cumpleaños Feliz cumpleaños, extraño el tiempo Que, en lo oscuro el tiempo Tu amor, que ha pasado Feliz cumpleaños, extraño tu cuerpo Cerca del mío, no quiero sentirme así Feliz cumpleaños, extraño tu cuerpo Este cumpleaños, no vale la pena decir Feliz, cumpleaños, no vale la pena sin ti, sin ti Este cumpleaños, no vale la pena sin ti este cumpleaños, no Cada vez, cada vez, cada vez más te extraño